La cabeza pega atrás todo el tiempo. ¿Ya saben hablar español ya? Sí. Ay, se me da miedo la fama si me respete. Pues aguántate duro porque vas a volar la hoja. Y el humito es que como que... Como que es el que te da como el verdadero miedo. Es como para que te falte el aire. Es como algo medicinal. ¿Algún tratamiento tiene que ver? No, yo siento que es como de terror. Yo creo que no. Porque lo que te sorprende es que tú no sabes cómo te van a subir. Te hacen traaaar. No, ellos sí te preguntan. Ellos te preguntan, ¿no? Ah, son chéveres entonces. Mira para arriba. Oye, vea la velocidad que tú subes. Adiós. Esto es lo más rico que hay en la vida. Se ve hizo todo. Tiene esta esplita demasiado. Pero no soy yo. Pero sí. No. Oye, la cabeza atrás. Nada de golpe. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué lo fuego! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! El tipo, ¡Apa, que tenga esta experiencia! ¡No, dice! ¡No! ¡No! Dice el tipo, ¡Adiós! O sea, aprende bien. Aprendió a hablar español. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué rico! ¡Qué lindo se ve todo! ¡Aquí sí te da tiempo de ver todo! Si le hacen esto, yo le voy a botar el culo. ¡Hijo, no! Esa muere. Esta estuvo más calma, más, más, más dura que la que, que la que nos tiramos de oírlí. ¡Ves si como que es! Yo sentía desde que yo lo veía que era diferente. Bueno, a mí sí me gustaba. Sí, claro. Yo sí me tiro de loco. O sea, no, pero sí, sí me tiro de loco. Claro, así suena el nada. ¡Ay, qué rico! Esto es una adrenalina que tú hiciste. Mira, los oídos se te explotan, es así. Por la velocidad que va para arriba. Cuando te pones la cabeza, tú sientes que te vas a caer contra el carro. Pero no, viste, claro, yo y yo no bajamos así de cabeza. Ahora sí bajamos de cabeza. Ahorita no. ¡Woohoo! ¿Están bien?